Y deben de tomar una precaución con eso, donde hay banco, donde hay supermercado, que hay cajero y bueno. Los atracadores cada día se innovan para aprovecharse de sus víctimas, como ocurrió recientemente con una empresaria en Santiago, a la que hipnotizaron con Burundanga y le llevaron dos millones de pesos. Esta acción vandálica genera temor en la población, ya que esa práctica la están realizando próximo a comercios y entidades bancarias. Yo entiendo que deben de tomar medidas con esa innovación que está saliendo ahora al mercado, hasta con los papelitos que dan los evangélicos, se la echan y la gente queda innoticiada. Esta señora expresó que ahora tomará más precaución cuando esté en la calle para evitar que la atraquen utilizando Burundanga y le lleven sus pertenencias. Es importante que la gente sea atenta, atenta. Atenta, extraño y cosas raras. Otros aseguran que las autoridades policiales están al tanto de los delincuentes que roban en los alrededores de negocios. Ese modo un operando en hora de los delincuentes, echarle Burundanga a las personas para atracarlo. Creo que las autoridades y creo que el director de la Policía Nacional ya tiene conocimiento de esto, y es un hombre de mucho trabajo. Ese general, que está ahora jefe de la policía, está haciendo un buen trabajo. Creo que ya él tiene eso de conocimiento y creo que eso le van a empezar a meter mano ya. Gladys Rodríguez, propietaria de la Escuela y Agencia de Modelaje ACNES en Santiago, denunció como resultó víctima esta semana de un atraco por dos hombres que presuntamente utilizaron Burundanga y bajo sus efectos la obligaron a sustraer una suma millonaria de dinero. Realmente no recuerdo cómo ya se montan a mi vehículo. De ahí me llevan a una construcción que hay entre la Plaza Zona Rosa y las calles. Juan Francisco Herrera, RNN.